Más, más del mañana es él Más, más del mañana es él La más lejos para mí, todo puedo alcanzar Con mi familia voy, al espacio y más el futuro soy Yo quiero recorrer, galaxias conocer Mi nave espacial, a velocidad extrasideral La cuenta ya comienza, el fin a la aventura Viajó, 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 viajó Oh, oh, soy un héroe especial La Galaxia explora de Ibaos Oh, oh, nada puede detener a un chico con misión de paz Más, más del mañana es él Más, más del mañana es él Más, más del mañana es él